Este kit de inicio contiene 10 aceites esenciales básicos, el árbol de té, el cual nos ayuda a casi cualquier situación de la piel que te puedas imaginar, manchas, acné, cortaditas, raspaditas, paño, se utiliza muchísimo para la limpieza del hogar, lo puedes poner en los piquetes de los insectos de los niños. Tenemos el orégano, nuestro antibiótico natural y potente, potente, potente para la salud digestiva, cuando te tomas solo una gotita de orégano por 10 días vas a poder hacer una purificación a tu sistema digestivo de la manera más natural posible. También contiene el aceite de menta, la menta peperita es uno de los aceites más vendidos de doTERRA, es tan refrescante, nos ayuda a aliviar la tensión, el dolor de cabeza, nos refresca, lo puedes inhalar desde el primer momento del día para alegrarlo, activarte, ayuda a bajar la temperatura corporal si estás pasando por esas temporadas de calor y también ayuda mucho a la concentración y a eliminar sentimientos negativos. Es una maravilla, contiene el poderoso aceite de incienso y aquí quiero detenerme un poquito en decirte el precio, el puro aceite de incienso solito cuesta casi $2,000 pesos, entonces adquirirlo en un kit de inicio es de verdad una gran oportunidad. El rey de los aceites esenciales, la resina de incienso es un poderoso antiedad y rejuvenecedor, vas a poder ponerlo en todas las cremas de belleza que tengas y tener una piel literalmente de porcelana. Si tú le quieres ganar al tiempo, este es el aceite que de veras vas a amar. Toma una gotita debajo de la lengua todas las mañanas y todas las noches y si sufres de dolor de cabeza, puedes poner una gota en tu dedito gordo y ponerlo en el paladar y se va a ir así. Este kit de inicio también incluye el aceite de lavanda, la reina, la más noble, el aceite que sirve prácticamente para todo. Para relajarnos, es parte de todas las mezclas que te ha dado Terra que nos ayudan a calmarnos, ayuda a calmar el dolor, ayuda a las cortadas, raspadas y tan solo enlanar unas pocas gotas te puede ayudar a tener esa paz y esa calma que necesitas para seguir lidiando con el agobio del día a día. Contiene nuestro fabuloso aceite de limón, es el aceite desintoxicante por excelencia, es un antioxidante maravilloso, podemos tomarlo diariamente para hacer nuestro cuerpo alcalino, para ayudar al sistema digestivo, es una maravilla que debemos incorporar a toda el agua que tomes en el día. Una gotita de aceite de limón, en lugar de esas bebidas malvadas que como sabemos son dañinas para la salud, esta es muy buena y positiva para la salud, el noble limón. Y es uno de los aliados maravillosos y perfectos para la limpieza de nuestro hogar, lo puedes utilizar para limpiar los vidrios, para desinfectar las verduras, para lavar los trastes. Entonces, agrega una gotita de limón a tu jabón Ongard y bueno, es una maravilla para quitar la grasa, es maravilloso el aceite de limón. También viene una mezcla, la mezcla protectora de Ongard, esta mezcla patentada de doTERRA fue creada especialmente como un desinfectante natural. Podemos ponerlo en las manos, en las superficies. Hay estudios comprobados que una vez poniendo esta mezcla sobre una superficie, mueren los bacterias y los virus que están ahí en 99.9 y no proliferan hasta por 7 días. Esta mezcla de Ongard ha sido mi mejor aliada desde el 2020. Ustedes saben por lo que hemos estado pasando. Yo tengo un atomizador, lo paso por mis manos, en mi cubrebocas y en todas las personas que entran a la casa. Es realmente una maravilla. Tomarse una gotita de aceite esencial de Ongard te va a fortalecer el sistema inmune de manera natural. También viene la mezcla de EASY Air. Esta es muy necesaria. De hecho, los dos aceites Ongard y Breathe o EASY Air son los aceites que de cajón necesitamos tener en estos días que ustedes saben que está la pandemia. Entonces, inhalar una gota de Breathe va a abrir las vías respiratorias y vas a sentir cómo se despejan tus pulmones. Es una cosa increíble. Realmente ayuda para las personas que están congestionadas, que tienen mormada la nariz o que tienen alergias. Es increíble cómo puedes beneficiar y dormir tranquilamente cuando tienes una mezcla que te apoye para respirar mucho mejor. La mezcla de Digestin. Nuestra mezcla digestiva. Una gotita después de cada comida y nos va a ayudar a la digestión, a no sentir que se te regresa esa acidez. Ustedes saben, de repente come uno muy grasosito o algo así. Bueno, pues este es el salvavidas. La mezcla digestiva. Y por último tenemos el Deep Blue. El poderoso Deep Blue es una mezcla de aceites esenciales que nos ayuda a las articulaciones, a los huesitos. Para cuando dormimos chuecos, si tienes dolor de espalda, si tienes dolor en las piernas, si eres una persona que hace mucho ejercicio. Esta mezcla es para ti. Pues este kit de inicio, su precio normal al público es arriba de $11,000 pesos. Pero, ¿qué crees? Si lo compras este mes, vas a tenerlo en tan solo $5,400 y cachito. Son casi $5,500 pesos. Más los impuestos y el envío. Y de regalo, viene un aceite de coco fraccionado, un difusor, que generalmente era el pétalo, pero ahora van a darnos el Marble, que es uno más grande, más elegante y más bonito, que dura más tiempo. Viene con una caja de Roll-On's para que ya puedas empezar a hacer las mezclas. Por este mes de septiembre, cuando compres este kit de inicio de 200 pbs, vas a recibir tres aceites esenciales maravillosos gratis. El Balance, el Serenity y el Citrus Bliss. Estos tres aceites esenciales son la caballería pesada para ayudar al estrés y a la tensión y a la ansiedad. El Balance nos va a dar el equilibrio y la estabilidad que necesitamos en el sistema nervioso central. El Citrus Bliss nos va a dar la felicidad y el Serenity nos va a calmar, nos va a relajar en esos momentos de tensión, cuando sentimos que estamos sobresaturados. Y vienen totalmente gratis. Este mes estamos participando en Club Plata, así que adicional a todos estos regalos, te vamos a dar gratis un aceite esencial de citronela. Esta citronela es un repelente natural muy potente, utilizado ancestralmente para piquetes de moscos, pichitos, arañitas y también para la ponzoñita. Entonces te quita hasta, si ya te picaron, te quita la comezón y si no, póntelo antes y no te pican. Es una maravilla de aceite esencial. Les invito a que se inscriban este mes y sean parte de mi organización. Una vez que compras un kit de doTERRA, no termina ahí. Vas a tener acceso a clases para que puedas aprender cómo utilizarlos y sacar el mayor provecho de estos aceites esenciales. Vas a tener acceso a un grupo de WhatsApp en donde vas a poder preguntar todas las dudas que tengas. Además, si te inscribes conmigo, también te voy a regalar un libro de Modern Essentials en PDF, donde vas a poder ver por ti mismo todos los usos y los beneficios de esos maravillosos aceites esenciales. Si este video te lo mandó alguien más que ya está en doTERRA, por favor contacta a esta persona para que te diga de estas super promociones y muchas más. Espero que tengas un muy bonito día, no lo pienses más y inscríbete. Que Dios te bendiga.